Yo entiendo que muchas veces nosotros vemos el video y me decimos que es esto, yo no entiendo nada, pero... Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal, a nuestro canal... El video de Hilarda lo encuentro súper interesante porque les voy a contar, así les voy a decir y les voy a compartir unos tips que me parecen súper interesantes a la hora de aprender un nuevo idioma. Y bueno, esto es basado en mis experiencias aprendiendo inglés y alemán de dos maneras distintas, pero al mismo tiempo usando unos tips que están súper buenos y que yo considero que les va a ayudar a aprender un idioma muy fácilmente y súper rápidamente. Entonces, comencemos con el video. Pero no se me olviden, antes de seguir con el video, por favor de suscribirse aquí en el botoncito, suscribirse si no están ya suscritos. Y bueno, el primer tip que yo considero que es súper súper importante, súper necesario, súper súper súper, es tener motivación. Pero ¿qué tipo de motivación me refiero yo? Yo entiendo que muchas veces nosotros vemos el idioma y decimos que es esto, yo no entiendo nada. Pero, les digo, entre más aprendan, entre más sepan, más se van a enamorar del idioma. Yo era así y cuando estaba aprendiendo alemán yo decía, no, yo no entiendo nada de esto, yo no quiero, yo no quiero. Y cerraba el cuaderno y no seguía aprendiendo. A veces es importante tomarse pausas, pero no se rindan del todo. Porque ahorita me siento tan feliz y siento que tengo y cumplí mis metas de ya no estresarme con el idioma, sino que ya lo entiendo más y ya estoy aprendiendo más y ya ahorita sí me emociona muchísimo. Entonces, no se rindan, porque si se rindan, pues no van a aprender. Bueno, ahorita sí vamos con este tip que es súper importante en mi opinión principal, principal, en mi opinión personal. Si tú en realidad no conoces el idioma para nada, no se vas a decir hola, no se vas a decir nada, pienso que es muy importante tener unas bases de gramática básicas, porque con estas bases vas a poder formar oraciones fáciles, sencillas y ya aprender lo demás te va a ser muy fácil. En internet hay muchos, muchos, muchos currículums de todos los idiomas sobre la gramática y aparte tú puedes coger estos temas, buscar videos en YouTube, buscar páginas donde también puedes buscar información, obtener información, hay muchas cosas, aprovecha el internet porque ahí está para nosotros y no se va a ir por ahora, por ahora, que no se vaya todavía porque tenemos que aprender idiomas. Entonces, les voy a contar, esto me sirvió muchísimo porque yo el alemán no lo sabía, o sea ni pochito. Entonces, yo sí fui a clases de alemán porque el alemán es un poquito complejo, además también necesitaba para sacar la visa un certificado que dijera que tenía tal nivel de alemán. Pero ustedes lo pueden hacer en casa también, en casa también, en casa también. Lo que iba a decir, en casa también tres veces, es que, como les digo, hay mucha información, hay muchos libros, entonces aprovechen eso y aprendan una gramática básica. No tienen que aprender la gramática más difícil del mundo, de la existencia, pero sí una gramática básica que les sirva para formar oraciones y cositas fáciles. Y con eso, ya el resto les va a hacer mucho más fácil. Y si aplican los tips que les voy a dar a continuación, pues va a ser muchísimo más fácil. Este siguiente tip va a sonar cliché, así 100% de por qué me estás diciendo esto otra vez, que ya ya lo he escuchado 100 veces, pues porque es muy cierto y les voy a contar por qué. Ver películas en el idioma que estás aprendiendo y escuchar música en el idioma que estás aprendiendo es súper, súper, súper importante. Yo toda mi niñez vi películas y escuché música en inglés. Y en realidad ni siquiera me di cuenta en qué momento aprendí inglés. La gente me pregunta, ¿cómo aprendí este inglés? Yo digo, ni idea. Porque es tan fácil aprender por medio películas y música. ¿Por qué? Porque si tú ves películas, puedes aprender a escuchar nativos hablando, más si no tienes contacto con personas que hablen el idioma, como yo. Yo tenía cero contacto con personas que hablan en inglés, obviamente, porque estaba en Colombia en la voz de español, pues no. Pues sí. Entonces, yo tenía cero contacto y yo simplemente veía las películas. Y yo me ponía así como que, ay, mirad, es que... Y yo no entendía nada. Yo tenía que leer los subtítulos, obviamente, pero sí acostumbré mucho mi oído al acento, cómo hablan ellos. Y es muy importante. Y también aprendes muchas palabritas. Y la música es buenísima para aprender vocabulario. Es buenísima. ¿Por qué? Porque tú te memorizas una canción y tú empiezas a cantar la canción, así no entiendes nada. Yo cuando era chiquita también, yo cantaba las canciones de Hannah Montana, así como que... No entendía nada. Pero con el tiempo buscando la letra, cantando también la letra en YouTube, cuando tú buscas como que canción con letra, no sé qué. Yo decía como que, wow. Y después de que yo no aprendía la letra como correctamente es, lo que hacía era traducir eso, o sea, poner como que canción ta 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 en inglés y en español. Un ejemplo. Y tú empiezas a conectar flower y flor. ¡Qué interesante! Entonces aprendes vocabulario porque ya te sabes la canción, la tienes memorizada en la cabeza, y una vez es más fácil relacionar una palabra que ya conoces, aunque no sepas cuál es el significado, cuando ya aprendes cuál es el significado, tú ya te sabes la palabra y es más fácil relacionar esas dos cosas. Ya estoy aquí explicándoles con el avión. Es más fácil relacionar esas dos cosas. Entonces, por eso es súper importante ver películas y escuchar música. Súper importante. Y bueno, esto también es súper importante en nuestro siguiente tip. El siguiente tip es algo que también es muy cliché, que también la gente lo dice mucho y es, piensa en el idioma. Tienes que empezar a pensar en el idioma. Esto lo dicen profesoras, esto lo dice todo el mundo. Y uno como que, yo como voy a pensar en el idioma, si yo no tengo ni idea de usted que me está diciendo. ¿De qué le pasa? Pues es que es una cosa muy importante. Y yo les voy a dar un tip para que lo hagan muy fácil. Esto yo lo hacía cuando era pequeña, ni siquiera me había dado cuenta que lo hacía en realidad. O sea, es que es tan, tan fácil. Cuando ustedes aprenden una gramática básica y cuando ustedes se mantienen viendo películas y escuchando música en este idioma, es mucho más fácil hacer el tono en tu cabeza, hacer el acento y también saber muchas palabritas. Entonces, si tú digamos, sabes, la flor es azul, tú te sabes, pero no te sabes cómo decir flor en inglés o en el idioma. Pues, ¿tú qué haces? Tú dices, Defloration is blue. ¿Por qué? Porque así hacemos una conexión y hacemos como un espacio en nuestro cerebro y no estamos relacionando directamente nuestro idioma, no estamos cambiando a nuestro idioma, sino que estamos según nosotros hablando el idioma, pero en realidad no. Entonces, así no cambiamos otra vez y decimos, ay no, voy a pensar en español. No. Y tú no tienes que hacerlo las 24-7, obviamente, pero si tú estás en tu casa sentado, empiezas a pensar, ay, ahorita tengo que irme a la parada del bus, tengo que caminar a el trabajo, voy a ir a comprarme unas papitas con poni malta, voy a ir a hacer esto, voy a llamar a mi mamá. Entonces, tú vas repitiéndote estas frasecitas y cuando tú escuchas la palabra que te faltó para completar el espacio, que te faltó para completar el espacio, pues va a ser mucho más fácil que tú digas, ¡Ah! Esta es la palabra que yo no me sabía, es flower, no floration. Entonces, tú ya la próxima vez vas a decir, ay, ¿cómo era? Flore, flore, no, flower. Entonces, te va a ser muchísimo más fácil y va a tener mucho más sentido. Lo cual también, esto más o menos lleva al otro punto, que es, intenta aprovechar las oportunidades que tengas de conocer a una persona que habla el idioma que estés aprendiendo. De hecho, también hay páginas por internet en las cuales tú puedes conectar con personas que hablan el idioma. Algunas tienes que pagar, algunas no. Dependiendo del idioma, no sé si habrán páginas, pero en internet hay todo, así que tú busca una página segura, obviamente no hay una de buscar cualquier página, y practica. Si no tienes la oportunidad de hacer esto, ponte a ver videos en internet de entrevistas que le hagan a famosos que hablen este idioma o alguna cosa así, y entonces escucha a esta persona que está hablando y tú respóndele. Así, obviamente la persona no te está escuchando, respóndele, y ahí mismo practicas el pensar en el idioma. Tú le respondes, te hablas a ti mismo en ese idioma, y es mucho más fácil. El último tip que yo pienso que es súper importante para todos y que todos en algún momento somos como que ay, no, es que me da pena hablar. Ay, no, es que me da pena hablar con esa persona. Pues, ¿por qué te da pena si esa persona también está aprendiendo tal vez tu idioma o está aprendiendo otro idioma y también habla así, machacado? Machacado es pues mal, no va a hablar bien porque no es su idioma natal, y si lo llega a hablar bien, va a tomar un proceso que va a demorarse. Entonces, no te dé pena porque incluso hay personas que les parece hermoso como suenan otros acentos, así que no te preocupes, no te dé pena porque en realidad a ellos ni siquiera les interesa y está bonito les parece. Entonces, ellos van a pensar que es chévere, ya está aprendiendo otro idioma, no van a pensar de qué feo habla. Y si se ríen es normal, si ustedes no se han reído pues por alguien que está aprendiendo un idioma, lo habla chistosito, pero es bonito, eso es tierno. Y la gente está aprendiendo un idioma, eso no es nada del otro mundo. Entonces, que no te dé pena. A mí también me da pena, muchísima. Pero entonces, no te quedes en esa pena, sino ve avanzando y ve perdiendo la pena, tú solo. Si no, no vas a aprender tampoco, no vas a practicar y así lo escuchas y lo entiendes, tú no vas a poder comunicarte porque te va a dar pena. Y ya, mis queridas y queridas, después de practicar estos tips por un buen tiempito que tú vayas aprendiendo, pues vas a aprender el idioma correctamente. ¿Has pensado? Correcto. Obviamente, un idioma no se va a aprender en una semana, un idioma tal vez no se vaya a aprender en un mes y cuando me refiero a lo vas a aprender más rápido, este va a ser más fácil aprenderlo más rápido que si te demoras, que si no eres constante, que si tal vez no practicas estas cositas, el escuchar, el hablar, el pensar, te vas a demorar más aprendiendo el idioma, se te va a hacer más aburrido, se te va a hacer más, más, más complicado y no vas a disfrutarlo y no lo vas a aprender fácilmente. Te vas a mortificar aprendiendo un idioma, entonces con esto te va a parecer tan fácil, tan divertido, tan chévere aprender un idioma que lo vas a aprender súper fácilmente. Así que espero que les gusten estos tips, espero los practiquen, ustedes cuéntenme qué idiomas hablan y qué idiomas les gustaría aprender, entonces déjenme saber si les gustó y déjenme saber qué más les gustaría ver y yo les mando un beso enorme y que tengan una muy bonita semana. Nos vemos la próxima. Oiganme, yo no sé yo por qué no puedo tener el cabello bonito, o sea, yo me veo en el espejo y yo me veo el cabello y yo, ay, mira qué lindo, está peinado, pero luego me lo veo en la cámara y un pelo por acá, otro pelo por acá, la montaña por acá, subida, en serio, si ustedes conocen tratamientos para el frizz, déjenme saberlo porque yo estoy necesitándolo bastante. ¡Aaah!